Nuevamente llamados a la escena del crimen, a la escena del crimen, ya se le pasó el anujo? No, todavía no, porque no me han pagado mis gallinas, todo me va a pasar, se me va a pasar hasta que ya, pues si, porque como va a ser eso que se la huevieron y se las comieron y yo me va a quedar muy bien conforme, como que no verdad? El que si es más tranquilo es Don Ramiro. La verdad es que uno no se puede alterar mientras va, uno habla pues, va con manera, pero si no se mira claro pues ni modo, hay que hablar mejor. Ahí se le miran como dicen el calzón al diablo. Y otra cosa es que quedaron de la cicla y nada, y todavía elegimos nosotros, aunque sea la cicla dejen de garantía, hasta que paguen pues. Pero no, ya eran que más bien salió en carrera el ladrón a como corre, como huevea la gallina. Y si tuvo carrera, nadie la alcanzó. Sí, porque nadie la alcanzó, nadie la alcanzó. Y hoy para que ya somos buenos Doña Mar? Ah pues la verdad que yo conmigo los mandé a llamar para saber que es lo que va a pasar al fin, porque si van a traer las ciclas, porque tan siquiera las ciclas cambian de garantía. Porque ni el que se las huevea, ni los que se las comieron no se hicieron responsables, todos se hicieron hacia atrás. Sí porque los que comieron dijeron que iban a ver si recuperaron la cicla y no se hicieron. Ajá, que ellos iban a ver cómo lo iban a traer. Y uno no va a tener tiempo todo el tiempo para estar conmigo. ¿Cómo quieren ir a ver ustedes? Pues sí, claro. Ah pues como sea, la cosa es de que, como dijo, ver... Pero la cosa no ya hace como a que diga, hombre, que... Ah, ley tú. No, o sea, ir a hablar, pues a ver en qué vamos a quedar. A hablar con los papás, saludar a las mujeres y tú, ¿verdad? Pues a ver en qué quedo. En qué quedamos. La cosa es de que él dé una palabra, porque para que si él va a decir, mire, está bien aquí, arreglaron un acuerdo. Uno también no es loco, ¿verdad? Para estar uno en... Sí. Insistencia, insistencia. Sí, porque si ellos se hubieran sacado al piso, aquí está todo bien. Si vienen ustedes para su casa, ellos se quedan bien. Una explicación, porque hay que darles una explicación. O por lo menos hubiera dicho, él va a estar bien, pueden llamar, le voy a dejar la bicicleta y... Nomás yo tenga el piso. O tengamos el dinero, o se los vamos a llevar, entonces ahí. Pero nada, más bien todos se hicieron. Como dijo mucho y nada. Es sinvergüenza del ladrón, supuestamente. ¿Qué es el ladrón? De corriente salió. Ya tiene la maña. Ya tiene la maña porque no sé lo que lo ha hecho. Pues sí. Ya veo que no sé lo que lo ha hecho. Ya tiene experiencia. Ya. Ya ha quedado mal. Ajá. Bien, mal ha quedado. Miren ahí, miren. O sea, los muchachos. Ve. 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 Que ustedes muchachos se la fueron a robar. Las condiciones. Lo que pasa es que... No, y las condiciones porque ponganle. Ustedes no están entrando en la bicicleta de él. Obvio. Pero es algo que no es ni de ustedes. Ajá. Pero... Es algo que no es de ustedes. Ajá. Y ponganle... No me pregunten como. Yo les dije que las ciclas las iba a traer. No, el ladrón roba a ladrón. Y las condiciones están que... Por el plato de comida que yo me até. Y junto con Chucho. Aquí está la cicla. Pero esto va a ser otro muchachos más. Porque es algo que no es ni de uno ni del otro. Pero como ustedes. Hay cuenco. Es cierto, ustedes se les comieron. Y traen algo de que no es ni de ustedes. Que se puede decir que ustedes están pagando lo que ustedes comieron. Porque no es de ustedes. Pero lo que les vengo a decir. Eso que robó la gallina. Me la hubiera traído. Ahí estaría yo más conforme. Porque es de él. Pero ustedes. Eso quiero hablar con ustedes. Como ustedes dos no sacaron fibra. Se les huyó el ladrón. No pudieron arreglar nada. Venimos conmigo. No, un momento. Los niños también han entregado a él también. Los tres salieron huyendo. Ajá. Que todavía han saludado Ramiro. Ahí está. Y otra cosa. Que así no lo podemos recibir también. Porque no hay. Ahí hasta nosotros no podemos. ¿El dueño? Ajá. Como el dueño y el dueño. Cuando nosotros llegamos a traer la cicla. Traigan al dueño. Traigan al dueño. La cosa que estén de acuerdo. Él. Tanto como ustedes. Porque de él es la bicicleta. Es que ladrón roba ladrón. Tiene cien años de perdón. Así es el refrán. Básicamente ellos se la fueron a robar a él. Y me la están trayendo a mí. Pero eso ya no es rollo de ustedes. De nosotros. Yo lo que quiero es pagar la comida. Hablamos de nosotros también. Hablamos de nosotros también. Hablamos de la comida. Ahora él tiene que venir a pedir la bicicleta. Bien le puede levantar falso del otro. Que usted se la fue a robar. ¿Y cabal dónde la va a encontrar? Acá con doña Magda. Pero otra vez se limpia el hermano. En el caso de doña Vicenta. Pues de las gallinas. En su terreno. Pues está en su terreno. Ya se mete. Es responsable. Pero como nosotros estamos pagando la comida que les comimos. No. La están pagando con algo que no es de ustedes. La cicla le va a quedar a usted. Y si usted se deja quitarla. Ya es rollo de usted. Si no la recibo. No. En vez de lavarse las manos. Se las embarran. Sí. Van a traer al dueño. Y que esté de acuerdo. Vamos a traer al dueño. Si es puro Bernardo. ¿Cuándo va a estar de acuerdo? ¿Pero cómo lo hicieron para robárselo? ¿En dónde? ¿Cómo lo hicieron para robárselo? Fácil. ¿A mí? Mira doña Magda. ¿Cómo dijo doña Magda? Que todos están. Como se llama. Ya saben ya cómo ir a robar todo. Fácil dice. Si es que Paco el viado. No quiere gran ciencia. Quiere inteligencia. Pero me imagino que eso. Inteligencia. Como se tomaron el cargo. Inteligenciamente. Ahí también. Con inteligencia. Eso no fue inteligencia. Trucha se echó bien. Uy. Vos también te fuiste. Usted también. Nosotros llegamos. Pues si pero. Él se fue para otro lado. Nosotros nos quedamos cerca de la casa de él. Llegamos ahí con la mamá. Disculpe doña. ¿Cómo llamaba? Pues yo entiendo que ustedes. Quieren. Quieren acalmar. O sea. Para arreglar el problema. Todo el problema. Pues si. Tenga la bicicleta. Tenga bien. Ah. Estoy recibiendo hasta que el dueño no venga. ¿Cómo va a querer usted? Pues si. Nosotros llegamos a su casa. Diciendo buenos días. Ahora después no va a estar cobrando. Disculpe fiel que la gallina. Puede querer. Pues si aguantan ustedes. Es que el dueño venga. Y también tenga otro boluche con usted. No. ¿Cómo va a ser eso? Que ustedes están pagando. Su que comer. Con algo que no es de ustedes. Pero es de él. Y no se la robó. Eso que él quisiera. Y me lo dijera. Doña madre dice. Que cuente como. ¿Cómo llegaste? Pues yo llegué. Buen azar. Disculpe fiel que. El trucha me dijo. Que me prestara la cicle. Que hubiera sido mandado a la aldea. Está bueno. Ahí está. Miren. Que joyitas. Y yo le quede diciendo. Si llega trucha. Me dice que me duele la cicle. Es una joyita. Que se venga bien. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo se llama? Con la moto la venís a prestar. Si. Miren. Que fácil la trae. Va. Y empezaron. Con él nos quitamos el clavo. Pero aquí se toparon. Porque. Tienen que traer el dueño. Para recibirla. Pero eso ya no le importa nada. Ramiro. ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo no le va a importar? Si no quieren su dinero. Si no quieren su dinero. No quieren perder sus animales. Yo ya tengo mis años. Y ya tengo un poco de experiencia. Ustedes la experiencia que tienen. Es de andar hueleando. Haciendo madales. Y todo eso. No yo no soy chiripero tal vez. Antes de meterme el clavo. Yo tengo que pensar. Pues si. Yo estoy de acuerdo. Que vieran venir ustedes dos. Con el dueño de la cicle. Con el dueño de la cicle. ¿Cuándo va a venir él? Ahí si. Pero no va así no. Pero si no está. Ahí ella. Ahí si ella lo recibe. No es su problema. No. Eso no mira para allá hombre. Sí. Va controlando. Que va a venir a la casa. Ahí se mira la refri. No. Suave lo que quiere llevarse. Un ventilador. Un ventilador. Pero ya no sirve. Mira cómo lo hace. Ay no. Se pasa. Ahí está el tonto. No. Aquí tienen chucho. No. No. Por lo menos ya sabemos. La marita aquí. El jabalí. Véngase para acá. Para no estar muy largo. Acérquese. Bueno. Que la cicle ya la traje. Por el plato de comida. Yo se la voy a dejar ahí. ¿Cómo que la traje la cicle. Si no es de ustedes? Se la dejo adentro. Se la dejo adentro. Se la dejo adentro. Ellos ven que tienen adentro. No. Dejen que la entre. Se la dejo adentro. No. No. Que no va a pasar más para allá. No hombre. Dejenla. Ahí no. Que la lleven. Porque ella no la quiere. No. El dinero. Me hubieran traído ustedes. De lo que ustedes. Comieron. Tienen que sales cada uno. Le preparan una comida y se la dan. Pero uno no sabe si es hueveada. Pues si. Pues. Ahora la barra y la ofensa. Aquí está la cita. No, pero no. Lo que pasa es que aquí. Pueden joder bien a doña Magda. Pues si. Eso tiene que uno. Pensar. Por eso tiene uno cabeza. Pues si. Si es. Miren ustedes antes de huevear. Van a pensar antes de hacer. Como lo van a hacer. Pero nosotros llamamos. Que yo no soy ladrón. Porque para que quiero huevear. Entonces por qué la ladrón. No hubiera traído la bicicleta. Solo en el carro. Se la robaron. Pues si. Según dice la Biblia. Que el que huevea. Más arrastrado que la culebra. Paja. Imagínense. Me ha hecho una chiripeada. Por la bala ofensa. Usted sabe en la cara. Ay. Un plato de comida. Es un robo. La comida sagrada. Se respeta. No se tira. Y ahí me da. Pues vean en sus casacas. Está bien. Está bien. Digámoslo que está bien. Pero a la persona que le fuiste. Esa mentira. Está mal. O sea. Si llega la persona. Y si él te la dio. Y mi bicicleta. Porque te la encargué. Me la vinieron a presionar. No. Y que puede decirle él. Que en la calle. Me la robó culando. Vos pensaste en el momento. No en las personas. Que vas a dañar. No. Esa persona que dañó. Se vino a huevear dos gallines. A mí me lo echaron. Porque solo me dieron un plato de comida. Vale. Sáquense así. 50 y 50. Y ahí está. Una vez. La verdad que ahorita. Yo no tengo piso. Que tengo una deuda más. Tengo más que bajar una cosa. Pero tampoco de robar. Ellos fueran millonarios. No hubieran cuidado a las vacas. Pero tampoco de robar. No. Una cosa. Déjenos el celular. Ahí está. Porque ese sí es suyo. Este celular. Este celular. Con el señor Cristal. Yo no lo doy. Pero déjelo empeñado. No me empeñado. Para que consiga luego el dinero. Porque es algo suyo. Eso sí. ¿Cómo va a hacer eso? Que lo que no es suyo. Si lo dejan. Que le dejen los tenis. El dueño. Ah. ¿Tus tenis esos? Los tenis. ¿Y cómo ir descalzo? Déjenlos. Como normal. Si. Aquellos también se ven buenos. ¿Ves? Esos ves. Esos son caros. Los dos. Los dos pares. Esos son caros. Deme el ribete. Y le dejo mis zapatos. Mira pues. Un plato de comida. Cien. Pero por la abusivez. Mira. Mi chucha. Quiere ralear usted. Que deja el pedo. Si. No. Ay no. El tema es aquí. Ahorita las gallinas. Y eso que están haciendo. No está bien. ¿Y para qué quiere zapatos? Tiene un par nuevitos. ¿Verdad? No. Ay no. De todos. Se dan cuenta. Mucha de gente sale vigilando. Por favor. Por favor. Ah no. La bicicleta. Estoy de acuerdo. Ahí sí. Por favor. Por favor. Por favor. Algo de ustedes. Como que la trae robada. Es que usted no mira los videos. Esta cicle. La empeñó Buque. O sea Rafa. Roma le dio 400. Y ahí vino Drucha. Diciendo que no tenía cicle. Le regaló Roma la cicle. Y como le huevió a ustedes. Trucha. Pero igual ya es de Drucha. Ah. Esa ya es de ellos. No es suya. Pero el planchón. Vaya. Que pasaría si vengo y te digo. Mira Gerson. Prestame tu teléfono. Va a hacer una llamada allá. Y me lo llevo. Y no te lo devuelvo. Que vas a hacer vos. Es cierto. A tu casa ahí. Vamos a ver. Como va a creer que va a recibir la cicle. Hace las cosas sin pensar esto. Solo por la comida. Ya 30 pesos. Ya 20. Imagínese que yo fuera otro. Yo llamo a la policía.